Este compromiso nos da confianza que nuestro aporte es sostenible e impulsará una justicia más eficiente en Honduras. Aplaudimos el profesionalismo del Poder Judicial en este proceso. De su lado, el presidente Juan Orlando Hernández destacó la vigencia del sistema del expediente judicial electrónico CG como un paso en firme y de confianza del Poder Judicial de Honduras que entra en una nueva era donde la modernidad y la tecnología son fundamentales. Y todos sabemos que la justicia tardía no es justicia. Y este paso que estamos dando, sin duda, va a venir a producir una justicia más pronta y a contribuir a un clima de mayor paz y tranquilidad en el país. El circuito especializado en materia de extorsión de Tegucigalba y San Pedro Sula será el primero en implementar el CEGE. Luego los circuitos de corrupción, los de materia penal, las cortes de apelaciones de lo penal, privación de dominio de bienes de origen ilícito, delitos tributarios, entre otros. Con la inhabilitación de una narcopista ubicada en el sector colindante con la laguna de Rápola, en el departamento de Gracias a Dios, suman 17 las áreas clandestinas de aterrizaje, destruidas con explosivos por las Fuerzas Armadas de Honduras de enero a la fecha, para un gran total de 324 desde el inicio de la operación Morazán en el año 2014. Este es parte de las operaciones de reconocimiento que se hacen en el escudo terrestre y escudo aéreo, llevar a cabo lo que son localización y aseguramiento, erradicación de sembradíos de estupefacientes, de mantelamiento de narcolaboratorios y de igual manera lo que son áreas clandestinas de aterrizaje. Al inhabilitar estas áreas clandestinas de aterrizaje se frena considerablemente lo que es el ingreso de droga al territorio nacional, transportada en aeronaves provenientes de Sudamérica. La operación desarrollada este miércoles fue dirigida por las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García y personal del primer batallón de ingenieros especialista en explosivos.